fábula número noventa y tres la corneja fugitiva un hombre cazó a una corneja le ató un hilo a una pata y se la entregó a su hijo mas la corneja no pudiendo resignarse a vivir prisionera en aquel hogar aprovechó un instante de libertad en un descuido para huir y tratar de volver a su nido pero el hilo se le enredó en las ramas de un árbol y el ave no pudo volar más quedando apresada viendo cercana su muerte se dijo hecho está por no haber sabido soportar la esclavitud entre los hombres ahora me veo privada de la vida en cuanto mayor son los valores que se buscan mayores son los riesgos fin de la fábula esta grabación es del dominio público